Hola amigos de Gol México, ya la CONCACAF sortió los grupos de esta edición de la Copa Oro 2023 y Costa Rica quedó cabeza en el grupo C. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez quedaron ubicados en una de las zonas más difíciles y con dos rivales más que conocidos en el último tiempo. La selección de Costa Rica deberá enfrentar a Panamá, El Salvador y el ganador de la ronda preliminar número 8, que se define entre Martinica, Santa Lucía, Surinam o Puerto Rico. Este cruce ya es denominado como el Clásico de Centroamérica y tiene un antecedente cercano. Se cruzaron por la zona de grupos de la Liga de Naciones y Costa Rica cayó de local 1-0 contra los canaleros. Pese a esto, el historial lo dominan los ticos. Se enfrentaron 50 veces, obtuvieron 23 victorias, 3 empates y 13 derrotas. Hoy en el canal te presentaremos a la prensa panameña y Costa Rica, que se enfrentaron en Incantente Análisis. Escuchemos. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a tu casa, El Marcador, aquí en TV Sport. Hola, Ronnie, ¿qué tal? Saludos para vos también. Es una pena, le quiero explicar algo a la gente. Yo quería hacer este descargo que me está permitiendo Ronnie, que es mi amigo, antes que cualquier otra cosa. Lo quería hacer con Mr. Chip presente, pero no me dejaron. Les dio miedo que la vergüenza y el ridículo saliera de Panamá y de Costa Rica y que se hiciera mirar y que realmente alguien que maneja los números de una manera tan magistral me ayude a mi entender por qué quería hablar. En Panamá, algunos medios de comunicación, esto lo voy a ver muy claro, esto no lo representa a la gente, al pueblo panameño, pero si hay unos medios de comunicación que están un poquito extraviados en la historia y en el contexto futbolístico. Yo se me voy a tratar de sacar un par de datos, mi querido Ronnie Vargas. No me vengas aquí a meter una mentira de que es que somos hijos de Christian Zen y que es Christian Zen el meme. No, no, ahí hay una bandera de Panamá que dice, papá, ahí hay una bandera de Costa Rica que dice, hijo, vos me explicas cómo es posible eso si solamente, por ejemplo, Brian Ruiz, él solito, él, tiene más goles que Panamá en una Copa del Mundo. O que mismo Pablo César Banchot tiene más goles él solito que toda Panamá en Copas del Mundo. O que Rona, la bala Gómez, tiene él solito también la misma cantidad de goles que Panamá en una Copa del Mundo. O vos me explicas, por ejemplo, con cinco mundiales podemos ser hijos de ustedes. Cinco mundiales más porque tenemos seis mundiales. Donde hemos jugado, yo creo que fases que para ustedes significan poner bien la luna. Ustedes metieron todos los goles en una Copa del Mundo y perdieron los tres partidos, Rony. Y al último mundial no fueron y estuvimos ahí. Y si el meme es de Christian Zen, pregunté a Christian Zen qué prefiere. Si habernos eliminado del mundial o habernos eliminado del Final Four. Yo creo que hay que hacer un poquito más de periodismo, Rony. Está bien el click rate. Está bien llamar la atención en redes sociales. Está bien hacerse viral, pero no con mentiras, Rony. No inventando que tienen un nuevo clásico. Honduras tiene más mundiales que ustedes. Más victorias en mundiales que ustedes. Más goles en mundiales que ustedes. Rony, hagan periodismo. Está bien, se están haciendo virales. Pero también hay que mantener un poquito el respeto y la dignidad, mi querido amigo. De nuevo, lástima que no lo hicimos con Mr. Chip para preguntarle a un estadígrafo, de verdad, cuál es el sustento matemático y estadístico de por qué el marcador, no Panamá y no los panamíes, porque el marcador dice que Panamá es papá de Costa Rica. Josué, ¿por qué te duele tanto el presente y el futuro? ¿Por qué te aferras, como mi abuelo, a siempre decir que las mejores cosas fueron las que pasaron? O sea, hey, vive el presente, Josué. Hoy, en el presente, en la era cristian, futbolísticamente, Panamá es el papá de Costa Rica. Olvídate de que fuiste al mundial, a Pansanzo, ganando tus partidos 1 a 0, San Keylor sacándolas todas en San José, ganándolas a Estados Unidos 1 a 0, ha ganado 1 a 0, a todo el mundo 1 a 0 en San José, a Panamá, tirando una vez a puerta, 1 a 0 nos ganaron. Josué, las cosas como son. Yo sé que me vas a sacar tu mundial del 90, que te metiste allá, que igual te contraiste con aquello. Yo sé, a eso se aferra mi abuelo, decir que la época antigua era la mejor que la moderna. En la era moderna, Josué, del 5G, post-pandemia, futbolísticamente, me atrevo a decir, Josué Quesada, que estas estadísticas que tienes de Costa Rica yendo a la Copa del Mundo, las respeto, son un respaldo, pero cuando se juega hoy en día en la cancha, esas estadísticas se diluyen. Ya no juegan, ya no juegan. Y quedó demostrado hace 3 semanas en San José. Y quedó demostrado hace 6 meses en Panamá, cuando en noviembre le dimos un soberbio baile a Costa Rica y ustedes no hicieron nada. Era un 3-0 marcado por Nation League y nos anularon un gol de Michael Amir Murillo. A eso puedo darle la derecha al CM y decir, papá, estamos hablando de la actualidad. Pero si vamos a ir al Manaque Mundial, a la Biblioteca Nacional del Fútbol, obviamente no podemos hacer este post. Pero estamos hablando de la actualidad. Yo sé que a ti te gusta hablar del pasado, vives del pasado. Lo valoro, Josué, pero vives del presente. Y en el presente, cuando jugamos este deporte, mi selección juega mejor que tu selección, este deporte. Y olvídate de tus mundiales. Estamos hablando del presente, Josué. Yo no sé de qué tú quieres hablar. Te vas a ir al pasado, como te lo dice el guión. Pero hoy, jugando este deporte, Panamá juega mejor fútbol que Costa Rica. No hablamos de mundiales. Hablamos de Final Four, entonces. Panamá casi hace la completa. Si Panamá no empata, hace todos los puntos. Si no empatamos contra Martinique, en la visita, hacemos todos los puntos, hacemos 12. Hubiésemos sido la mejor selección del Final Four. No, no, no hablamos de mundiales. No, no, no hablemos. Está bien, no te voy a hablar de historia. ¿Estoy? ¿Estoy o me pegué? Ahí estás. ¿Estoy bien? Ahí estás. Ok. Ronnie, yo creo que, a ver, la palabra papá acude a un contexto histórico en el cual vos, con los años, vas creando una paternidad deportiva y te ganas ese derecho. Por ejemplo, yo creo que hoy en día, el Barcelona va a ganar la liga, el Barcelona le ha ganado los dos clásicos al Real Madrid de la liga, pero el papá del Barcelona tiene nombres y apellidos y se llama Real Madrid. Y la paternidad del Real Madrid con el Barcelona se ha venido creando, se ha venido produciendo, se ha venido gestando en los últimos 60, 50 o 40 años. Entonces, yo te compro que hoy Panamá es una buena selección, Ronnie. Y yo te compro que sí, nos sacaron del Final Four y este país entero agachó la cabeza y aplaudió Panamá. Felicidades. Tienen gran técnico y tienen una gran selección, Ronnie. Pero ustedes se vuelven locos, se agitan, extrapolan la situación y ya digamos, de qué pasar, de ganarnos un partido para clasificar al Final Four y eliminarnos de eso, a lo lunático, a lo descabellado. Les ganamos los dos partidos, a lo que es. Panamá no recibió goles. A lo que es la ficción de decir que son nuestros papás, Ronnie, están desquiciados. Y perdón, es una bobada. El post ganó muchos likes, pero es bobo. El post es bobo, es mentiroso, es un post visceral hecho con dos neuronas. Tienes que tomar agua, Josué. Tienes que tomar agua. Porque en esta competencia... Y perdóname, con Cristian, porque vos decís que es Cristian, con Cristian, fuimos un Mundial nosotros y ustedes no. Ese es otro dato, pero no hablemos de Mundiales para acomodar un poquito más la conversación a tu favor. Josué, ¿tú has visto los partidos de Panamá en la era Cristian en contra de Costa Rica? Hay un solo jugador en la cancha. Muy bien, muy bien. Te va a buscar todas las estadísticas de la eliminatoria, Amistosos, Nation League. Te va a dar vergüenza revisar las estadísticas. Te va a dar vergüenza. De este deporte, llamado fútbol, como dice Marcelo Bielsa, como dice Marcelo Bielsa, si analizamos un resultado, no estamos analizando el partido. Ya vienes con tu historia. ¿Te pareces a mi abuelo, Josué? Hablando de la historia. Búscame otro discurso. Hablemos del fútbol actual. Hablemos del fútbol actual. El Real Madrid ganó Champions en blanco y negro, pero nos gana hoy en día también. Dale, Ronnie. Cuídate porque Canadá, yo no sé si Canadá seas papá o seas hijo de Canadá, ¿verdad? Viene el Final Four y se tienen que poner un poquito serios. No estas cosas. Parecen mexicanos, Ronnie. Y los mexicanos les va porque los mexicanos son buenos. A los mexicanos les va porque algo de razón tienen cuando dicen que son papás de nosotros. Pero a ellos es un disparate. Este post es mentiroso. Ese post es antiperiodístico. Es un post hecho por un aficionado en la calle con un teléfono celular. En un bar. En un bar. Josué, gracias. Un abrazo por estar nosotros en El Marcador. Voy a ver tu reacción ahora en Nación Centroamérica. ¿Ok? Te quiero mucho, Josué. Un abrazo. Ronnie. Yo también. Lo siguen mucho a todos. Pero no es que no lo se lo dejó. No, no. Está lastimado. Vamos a darle un aire. Está lastimado. También hoy tiene buena señal. La cosa no está saliendo bien. Pero no tiene razón. Solo quería decirle... Si, pues, aquí está. Gracias.